Che, dice que él es Pepe, pero Pepe no es tan bueno. Yo soy malo lesionando, pueden decirme Marcelo. ¿Te llaman Marcelo? ¡Agállate y conócelo! Eso es un puzla en bueno, no tengo ni que pensarlo y lo dejo por el suelo. ¿Qué le pasa al menor? Pobrecito es un nene. Me dice que me agache, ¿qué? ¿Para que mire el pene? Malísima esa rima, eso nadie quiere y tengo que agacharme menor porque me dis 15 cm. Sí, me do 15 cm, pero te traigo una 16, empieza con M. La M16, soy el sensei del nene. Este solamente es gay y contra el rey no puede. Se regala con su rima propia, su 16 es M, le faltó decir mi exnovia. Sos un terrible topo, tu ex tiene 16 o tu psicólogo está loco. Esa sí fue una rima mala, lo peor es que las tira solo por fama. Habla de su exnovia, qué drama, a tu novia le gustan los nachos, se hizo mexicana. ¡No! En eso tiene razón, ahora mi novia es mexicana, es picante en contradicción. Mi novia siempre me escupe el pinchilón, me hace acordar a él compitiendo con Yair Wong. ¡No! Yair Wong es un mal nacido y aún así del freestyle estoy agradecido. Perú, disculpas, consentido. Yair Wong, mi problema no es con Perú, es contigo. ¡No! Porque rechazó a la liga peruana. O no que se bajó cuando vieron que lo invitaba. ¿Escupiste a un peruano fracasado, vende humo o sos xenofóbico o bastante pelotudo? Es muy malo, solo es un puto friki. ¿Crees que ser rapero solo es ser un hippie? Yo no fui a Perú y tú te fuiste a España para estar a la sombra de otro. Julián Álvarez en el City. Nada que ver, porque estás muy triste. Julián en el City, Lautaro en la Inter. Pero Wong no está en la Inter, ni tampoco Teorema. Los chilenos están tristes. ¡Tiempo! 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 ¡Hay ruido! ¡Hay ruido! ¡Hay ruido!